... Señores, la criminalidad y la delincuencia sale como la preocupación número uno en las encuestas en las familias dominicanas. Por eso hablamos con un experto en derecho penal, con Eduardo Núñez, acerca de los temas que tienen que ver con los derechos de la gente, con la criminalidad, con el crimen y con el delito. Hablamos ya acerca del proceso de selección de los jueces que se encuentra en curso puntualmente de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y también hablamos acerca del aborto y su legalización en el código. Pero sobre eso hay otro tema, Eduardo, el tema de la estrategia legislativa. En el Congreso se ha barajado, como dicen por ahí, la posibilidad de sacar del proyecto del código penal las causales para luego insertarlas en una ley penal. Las personas más preocupadas por ese tema, sin embargo, han expresado que de sacar las causales habría también que sacar el tipo penal y ponerlo todo en una ley especial. ¿Por qué? Para que la gente que no es experto en la materia entienda cuáles serían las consecuencias de tener una cosa en una ley y otra cosa en otra. ¿Por qué esta discusión? Sí. En principio hay algo que hay que aclarar. El impase tiene hasta cierto punto mérito. Porque nuestra Constitución, y eso lo deben de entender las personas que no están de acuerdo en ningún caso, que es una opinión personal, que puede ser por ejemplo la mía, y el resultado jurídico que arroja la Constitución. Nuestra Constitución tiene una redacción neutral en cuanto a la vida, protege la vida y punto. Por lo tanto, tanto el derecho de elección de la madre como el derecho de la vida del feto tienen reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Esto aplicaría para el caso de riesgo de muerte de la madre? Sí. No, aplicaría para todo. Porque es que la Constitución no obliga a un resultado determinado en cuanto al aborto. O sea, yo no puedo hacer que el derecho de elección desaparezca y tampoco puedo hacer que el derecho de la vida desaparezca. Y de la cintura, sí. O sea, de ahí es que viene el gran problema con el código penal, de si se aprueba o no se aprueba. Partiendo de ahí, la idea de tener las tres causales en una ley y el tipo penal en el código penal es una técnica legislativa pobre. ¿Por qué? Número uno, se da confusión. Número dos, si ya yo estoy sacando las causas de justificación que me permiten hacer un aborto, lo lógico sería también sacar el tipo penal. Y también, hasta por una inteligencia de orden. Es decir, yo no me sirve de nada tener, ese fenómeno se llama ley penal en blanco, el tipo penal por aquí y la sanción del tipo por allá. Número uno. Número dos, también como la discusión está herida en cuanto a ese tema, yo soy de la humilde opinión de que se apruebe sin nada sobre el aborto y que concomitantemente se pongan de acuerdo en qué van a hacer con el tema y se apruebe la ley especial o en un momento posterior. Una ley especial que contenga tanto el tipo penal, es decir, la prohibición del aborto como sus excepciones. Esa es la técnica legislativa ideal. Lo otro, no es que no sea posible, ocurre, pero no es para nada ideal, no es para nada adonio, y menos en un tema como ese. En un tema como ese. Eduardo, anunciábamos ayer a través de las redes sociales que íbamos a conversar contigo. Y le preguntamos a la gente qué preguntas querían hacerle a un experto en la materia en la que te has especializado. Y la primera pregunta que llegó fue acerca del proceso a seguir en casos de violencia intrafamiliar. ¿Cómo es el proceso para las personas que no se encuentran familiarizadas y que esos textos legales son tan densos? Tanto para los casos de violencia de género como violencia intrafamiliar, existe lo que conocemos como fiscalías especializadas. Es decir, ocurre el hecho, se tiene la noticia del delito hoy, pasa lo que siempre ocurre, la agresión, y la persona puede poner su denuncia tanto en estas fiscalías especializadas como en la policía. O sea, ¿por qué especializada? Por ejemplo, la fiscalía que se encuentra en la Rómulo Betancur, en la Bolívar, tiene psicólogos especializados en el tema de violencia de género, tiene magistradas especializadas también en ese tema, tiene inclusive un destacamento atrás de la policía. O sea, el proceso comienza por colocar la denuncia sobre la que ha ocurrido. Luego la investigación, el proceso de instrucción, la audiencia preliminar, la medida de coerción, tal cual como dice el código. Preguntan también, ¿qué se necesita para aumentar la pena máxima? Y apuntan en esa pregunta, que teóricamente si se podría aprobar la pena de muerte. En cuanto a lo de la pena de muerte, tenemos el gran problema que a nivel convencional internacional, ya la República Dominicana ha excluido esta posibilidad. Entonces, no podemos imponer la pena de muerte. En cuanto al aumento de las penas, la primera pregunta que yo hago es ¿con qué fin? El aumento de las penas es una decisión de política legislativa. Lo que quiere decir que si el legislador decide, por ejemplo, el homicidio, castigarlo con 40 años y no con 20, en principio puede hacerlo. Pero hay dos grandes inconvenientes. Si es con la intención de combatir la criminalidad, viene el problema de que yo no conozco ninguna persona, ningún sujeto activo, que antes de cometer un delito, antes de cometer una agresión sexual, antes de vender 5 gramos de concaína, antes de matar a alguien, diga, déjame buscar el código, déjame ver cuál es la pena de este delito, y es totalmente indiferente si son 15 o son 30. O sea, esa no es la lógica que utilizan las personas que cometen delitos. Segundo, nuestra Constitución se basa en la prevención especial positiva. ¿Qué quiere decir eso? Es la única teoría de la pena que la Constitución reconoce. Nuestra Constitución está dirigida hacia la resocialización de la persona que comete un delito, hacia la reeducación. Y, por ejemplo, en nivel personal, yo no estoy de acuerdo con este fin, pero no depende de mi opinión. Ya dijo la Constitución, entonces, si usted en la Constitución dice que va a reformar, que va a reeducar, que va a resocializar, lamentablemente no puede o no debería aumentar la pena, son contradictorios. ¿Cómo te resocializas si te voy a aislar por 40 años? Claro, si el fin es reintegrarte a la sociedad, aumentar la pena, excluirte de la sociedad va en contra del objetivo final. Es contradictorio este fin. Es el único fin de la pena que la Constitución Dominicana reconoce. Yo leí por ahí, pero confírmame, que también algunos estudios internacionales han demostrado que un aumento de la pena no representa una mayor efectividad en el proceso de resocialización. Por algo muy sencillo, disculpa que te interrumpa, es que, como te he contado, el delincuente no hace ese ejercicio de déjame ver cuánto es la pena. Lo que intimida de la pena no es la cuantía, sino la efectividad en su aplicación. El delivery o el conductor que tira una basura, por ejemplo, aquí en la Sarasota o en la Winston Churchill, usted lo traslada, por ejemplo, a Estados Unidos, que no sabe cuál es la cuantía de la multa y no lo hace, porque sabe que hay una probabilidad rayada en la certeza de que va a haber una sanción. Entonces, lo que realmente intimida es que cuando usted rompe con las expectativas sociales que tienen relevancia penal, la sanción viene, aunque usted desconozca el monto de la sanción. También tenemos otra pregunta. Te digo que mandaron muchísimas preguntas, porque es que estos temas afectan la vida de la gente y además le impactan mucho a nivel noticioso de lo que ven en los medios y tienen muchas preguntas sobre eso. ¿Quieren saber cuándo se modificará el Código Penal? Eso me imagino que es una respuesta que usted no podrá dar, pero lo que sí podríamos hablar sobre eso es por qué necesitamos un Código Penal nuevo. Mira, la respuesta de el cuándo, cuando haya voluntad política y la responsabilidad suficiente, que hay que decirlo, es una labor de coraje, no es algo fácil, porque ambas, o sea, lo que mayor tensión produce es el aborto, y se tienen feministas e iglesias católicas, y eso tiene un costo político, eso hay que entenderlo. Entonces, cuando alguien tenga el coraje de aprobar el Código, tratando de conjugar de alguna manera estos intereses, el Código se aprobará. ¿Cuál es el otro lado de la otra parte de la pregunta? ¿Por qué necesitamos un Código nuevo? No, no podemos cargarlo ahí, ¿qué está? Algo muy sencillo, y yo rara vez trato un caso, o menciono un caso, en este tipo de entrevistas públicamente, Emily Peguero. Todo el mundo inconforme. Por la decisión. Y aunque fue una, en mi opinión, puede equivocarme, aunque fue una muy buena decisión, conforme al ordenamiento jurídico que tenemos, la complicidad tiene una pena muy baja. ¿Por qué las actuaciones posteriores no, que tienen una explicación ontológica de por qué no se puede, pero por qué la actuación posterior no tiene pena? Y un largo etcétera, pero además, ¿por qué? La sociedad que vivimos hoy tiene un nivel de complejidad muchísimo más alto que la sociedad del siglo XIX, para la que ese código, para la que se pensó ese código. De hecho, ese código no ha funcionado, porque en su época era un código bueno. ¿Pero qué le falta al código? Muchos de la forma de participación, muchos tipos penales actuales. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, la autoría mediata en cuanto a la forma de participación. ¿Con qué se come eso para la gente, autoría mediata? Autoría mediata, bueno. La autoría mediata es una forma de autoría en que yo me sirvo de una persona como instrumento para ejecutar la fase externa del delito. Por ejemplo, yo tengo un auto y en ese auto hay 5 kilos de bocarina. Yo le doy a mi chofer, mira, yo lléame ese carro a Santiago. El chofer desconoce lo que hay en el baúl. Pero, él hace lo que conocemos como el tráfico de aquí a Santiago de esa sustancia. Realmente quien comete el delito soy yo. Porque yo solo tiene la voluntad de meterlo. Y me serví de esa persona como instrumento para que realizara la fase objetiva del tipo. La fase objetiva del tipo es la conducta, la parte externa. Lo mismo que si yo le doy a cualquiera de los caballeros que nos acompañan la idea de tu vehículo, diciéndole, mira, parqueame el vehículo, llévame a mi casa, hazme el favor, yo habré sustraído tu vehículo valiéndome de otra persona como instrumento. Y ahí, por ejemplo, en el caso ese que mencionas del vehículo, de llevarse mi vehículo a través de otra persona, ¿a quién se condenaría aquí? ¿A la persona que lo conduce o a ti? A mí. ¿Con la normativa actual? No, 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 eso es lo que nos falta en la normativa actual. ¿Y en la actual cómo quedaría? Muy complejo. Muy complejo. En la actual habría que, en la actual habría simplemente que acusarnos a los dos de coautores. Pero fíjate algo, la persona que se lleva el vehículo realmente no sabe que está cometiendo un delito. Claro, entonces no hay voluntad. No hay voluntad y sin voluntad, en principio, no puede haber dolo. Y, por ejemplo, el robo, o todos los delitos contra el patrimonio, requieren de dolo, requieren de la intención de no se puede estafar, ni abusar de la confianza, ni robar, ni estacionar, sin intención. Bueno, ahí está. Hemos conversado con Eduardo Núñez acerca de los temas de derecho y de derecho penal, derecho en general y derecho penal, que más le han preocupado. Gracias por sus preguntas a través de las redes sociales, gracias por las respuestas, Eduardo. Gracias por la invitación. Interesante el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, interesante el tema de la estrategia legislativa, que es un punto que se aborda menos que las mismas normativas vigentes. Y, sobre todo, interesante la preocupación de la gente sobre los temas que tienen que ver con sus derechos. Nos vemos en la próxima emisión de La Cosa Como Es. Gracias por ver el video.